Sale al campo Neymar, todos quieren hacerse una foto con él. Se quedan con la miel en los labios. Es tiempo para la espera, para dejarse llevar por la música. Para las bromas con los amigos, te voy a cortar el cuello. ¡Que te corto el cuello, Alex! Así hasta cuatro veces. Te voy a cortar el cuello, te lo voy a cortar. Bueno luego, que me están llamando. Son los jugadores del Cartagena que quieren hacerse unas fotos de recuerdo. Empieza la sesión. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una más, una más. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Todas con una sonrisa. Y ahora sí que me voy. Pero antes, ¿quién más quería hacerse una foto? Tú, pues venga. Eres un crack. El calentamiento, que cuando sabes que no vas a ser titular, no es lo mismo. Un rondito, risa va, risa viene. Una floritura por aquí, un toquecito por allá. Y a echarse otras risas. Llega el partido, en el banquillo, a ras de césped. Pues no se ve tan mal desde aquí. Empieza fijándose en todos los detalles, pero van pasando los minutos. Hunde el aburrimiento. Luego Pedro marca el 1-3. E inmediatamente llega el Tata. Y entre bromas le dice que no, que ya no va a salir. Que descanse. Y así acabó Neymar, como pensando. ¿Y lo a gusto que estaría yo en Barcelona?